Bueno chicos, estas son las habilidades con Thresh, ¿vale? Está la pasiva, Condenación. Thresh puede cosechar las habilidades de los enemigos que mueran cerca de él. Al hacerlo, obtienen permanentemente armadura y poder de habilidad, ¿vale? Tú matas a un enemigo, incluso con minions funciona. Incluso los minions que mueran cerca tuya, no tienes por qué matarlos tú. Si los mata el ADC y tú estás cerca, o cualquier aliado, crean almas y las vas cogiendo, ya está. Luego está la Q, que es Sentencia de Muerte. Thresh atrapa a un enemigo con sus cadenas y lo atrace a él. Si se activa esta habilidad una segunda vez, Thresh se lanza hacia el objetivo. O sea, tú le das y se queda un rato parado dando vueltas a la Q. Pero, y entonces tira el gancho hacia donde tengas el cursor, ¿vale? Hacia la ubicación en la que esté tu cursor. Entonces, ya lo hace, pilla y lo que hace es lo atrae dos veces. Pega como dos tirones, como veis aquí, hace uno, dos. Y entonces puedes o dejarlo donde estaba, o sea, aquí. O si no, lo que acaba de hacer este Thresh es que es ir hacia él. Entonces es, tú tira la Q, le coges. Los tirones los hace solo. Pum, pum. Y entonces si le vuelves a darle a la Q, va hacia el objetivo. Thresh se tira hacia él y te pones detrás suya. También puedes darle a la Q y rápidamente otra vez a la Q para saltar aquí. En vez de tirar los dos tirones, saltar directamente. La verdad es que Thresh es bastante buen support, ¿vale? Es un support de la hostia. Ahora iréis viendo por qué también. Luego está la W, camino oscuro. Thresh lanza una linterna que protege del daño a los aliados, a los campeones aliados cercanos. Tú tiras la W y se crea un círculo súper grande, ¿vale? Alrededor de Thresh. Entonces, si sale de ese círculo, la linterna vuelve sí o sí. Pero sí o sí. Da igual que un campeón la haya dado o no. Da igual, vuelve. Y luego los aliados cercanos, los aliados, pueden hacer clic en la linterna para ir rápidamente hacia 3. La linterna se usa para dos cosas. Una, para dar el... Bueno, para 3. Para dar el escudo al aliado que hay ahí encima. Para hacer que el aliado pueda volver a ti. O sea, se clica en la linterna y vuelve hacia ti. O bien, que hay cosas... Eso es algo que no sabe mucha gente. Que es, las almas que hayan alrededor tuyo. Si a lo mejor están muy lejos y te vas a ir a base. Y hay aquí dos enemigos y no puedes cogerlas. Porque si vienes para acá, a lo mejor te dan de hostias de gratis. Pero lo que haces es, tira la linterna. ¡Pum! Y entonces, coge las almas. Coge todas las almas que estén dentro de ese círculo, ¿vale? Todo este círculo, si hay almas dentro, las recoge. Sin más. Así que, bueno. Muchas veces las puedes utilizar, pues eso. Antes de irte a base, hay las almas por ahí perdidas. Las tiras, las coges y ya está. Y te vuelves. La E. Despellejar. Los ataques de 3 se detienen, infligiendo más daño cuando más tiempo espere entre ataques. Al activarla, 3 barre la zona con sus cadenas. Y derriba a todos los enemigos impactados en la dirección del golpe. Esto es un poco complicado, ¿vale? Al principio, cuando empiezas con 3, seguramente la E te sea un poco complicada de usar, ¿vale? Te comento. Si 3 está mirando hacia aquí... Bueno, es donde tengas el cursor. Se me ha ido ahí la pinza. Si tú tienes el cursor hacia adelante, empuja hacia adelante. Si lo tienes hacia atrás, lo que hace es hacer la misma habilidad. Pero, en vez de Lucian ir hacia aquí, pegar el salto hacia adelante, lo pega hacia atrás. O sea, sé que si tú vas detrás de Lucian y quieres que Lucian, en vez de alejarse un poquito más, se acerque a ti. Tiras la E mirando para allá. Mirando hacia el minion. Y entonces lo que hace es atraer a Lucian. Alejar al minion, pero atraer a Lucian. O al revés, que sería atraer al minion, pero alejar a Lucian. ¿Me entendéis? Volver a repetir este momento del vídeo, por si no os habéis entrado. Bueno, esto son cosas que pillas ya en el gameplay. Cuando haga yo el gameplay después de estas aplicaciones. Pero bueno. Luego está la caja. Una prisión de muros que ralentiza e inflige daño al objetivo. Al romperlos. Ya está. Tú haces esto y crean estas paredes. Entonces, cuando un enemigo las cruza, se ralentiza. Entonces, teniendo todas las habilidades, hay habilidades que son como... Además de la R, ralentiza. Por cierto, no lo he dicho. Así que, mucha gente lo que hace es ralentizar con la E. Atraerle hacia ti. Y entonces tirar la Q para no fallar. Casi de manera imposible. Para dar la Q sí o sí. Luego hay mucha gente que utiliza la E. Y al atraerle, utiliza la ulti. Para meterle dentro. Y entonces que se ralentice sí o sí. Y después de eso, tirar la Q. Y cogerle quieras o no. Luego hay gente que a lo mejor tira la Q. Y al darle, se acerca hacia él. Y justo cuando ya esté pegado, tira la ulti. Y entonces le mete las paredes sí o sí. Y de ahí tira la E para volverle a mover hacia otra pared. O sea, sé. Que si se come esta pared, puedes usar la ulti mirando hacia allí un poco. Y que se coma esta también. Así que eso. Son trucos que vas descubriendo con 3. Son combos. Con vídeos que vas descubriendo. Y pues nada más chicos. Ahora mismo veréis las habilidades en el gameplay. Así que vamos a ir con las runas. Y bueno chicos. Estas son las runas con 3 support. Valor de principal. Inspiración de secundarias. Valor. Reverberación. Que lo que hace es, tras inmovilizar un campeón enemigo. Cosa que 3 hace con la Q, con la ulti y con todo. Tormadour y resistencia mágica. Aumentan un 70-120 durante 2.5 segundos. Bueno es inmovilizar. Así que es stunear. Por lo que solo funciona con la ulti. Reverberación. Con la ulti que diga con la Q. Lo siento. Así que tiras la Q. Y al pillarle. Por eso 3 está hecho para ir al enemigo. Porque gracias a reverberación. Obtiene esto. Que es armadura y resistencia mágica. Aumenta en 70-120. Que es muchísimo. Durante 2.5 segundos. Que es poco tiempo. Pero lo que aumenta es mucho. La resistencia. Así que. Está hecho para eso. Para meterse y comerse todas las hostias. Después explotas. Infliges daño mágico a los enemigos cercanos. Y encima de. Después de. Aguantar tantas hostias. Encima explotas. Y metes algo de daño. Así que. En función de tu vida máxima. Como pone aquí. Daño. Daño 10-120. Más 3% de tu vida máxima. Más 15% de tu vida. Ataque adicional. Más 10% de tu poder de habilidad. Thresh es un campeón que va full tanque. Así que ya solo con lo de 3% de tu vida máxima. Ya hace bastante daño. Aunque parezca que no. Luego está. Revestimiento de huesos. Tras recibir daño de un campeón enemigo. Sus siguientes 3 hechizos o ataques dirigidos a ti. Infligen 15-40 menos de daño. Esta está hecha perfecta para Thresh. Porque Thresh es el que inicia. Las teamfights por ejemplo. Es el primero que se mete ahí a recibir hostias. Así que todo lo que sea conseguirle resistencia o aguante o vida y demás. Viene perfecto para él. Luego condicionamiento. Pasados 10 minutos. Obtienes más 8 de armadura. Más 8 resistencia mágica. Además tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Como es full tanque. Esto es perfecto para él. Luego está sobre crecimiento. Obtienes permanentemente un 0.2 de vida máxima. Que viene muy bien con esto. Por cada 8 monstruos o súbitos enemigos que van a cerca de ti. Y como Thresh la pasiva está hecha para recibir almas. Es un campeón que siempre va a estar con su ADC al lado. O similar. Así que él es muy fácil alimentar el sobre crecimiento este. Y luego inspiración. Lo típico. Esta es una habilidad que es casi obligatoria para cualquier support. ¿Por qué? Porque tiene más CD. Si tiene más CD. Puede tirar las habilidades mucho antes. Por eso mismo. Reducción de enfriamiento. Mejor. Reducción de enfriamiento máxima. Mejor. Reducción de enfriamiento de hechizos de invocador. Como el Flash por ejemplo. Y reducción de enfriamiento de los objetos. Como Redención, Solar y... Ahí no me acuerdo el otro. Vale, igual. Esos objetos que dan escudo curan y demás. Y deciros también que se me olvida decirlo. Hay un combo con Thresh que veréis en el gameplay. Que lo hago muchas veces. Que es Flash más E. Para pillar al enemigo. O Flash más Q. O similar. Vale. O Flash te pones al lado suyo. Tiras la ulti. Y ya está dentro de tu ulti. Tiras la E. Le ralentizas. Se come la pared. Le ralentizas otra vez. Le tiras la culo y movilizas. Etc. Etc. Vale. Hay muchos combos con Thresh tirándola el Flash. Además la E. Que no os lo he dicho antes. Se puede encoger a más de un aliado. No tiene mucha anchura la habilidad. Pero al menos puedes pillar a más de un aliado. Y luego entregar galletas. Que esto lo hacen para ir consiguiendo galletitas. Y no tengas que comprar potis. Que es algo que en el gameplay a mi se me olvidó. Un poquito. Porque no tengo mucha costumbre de utilizar la entrega de galletas. Que lo que haces. Obtienes una galleta de voluntad eterna cada 3 minutos. Hasta un minuto 12. Vamos que cada 3 minutos vas consiguiendo galletas. Sin más. Y lo que hacen es. Restoran 15% de la vida. Y el mana que te falten. Consumir una galleta aumenta a 40. Tu vida máximo de forma permanente. Sin mana. Los campeones que no usen mana. Recuperan un 20% de la vida que les falte. Así. Y mira. Hay para muchos campeones que no tienen mana. Y les sirve de traer galletas. Por esto que habéis leído al final. Y eso mismo. Estas son las runas más utilizadas para las 3. Y las mejores. Así que nada chicos. Disfruta del gameplay. Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver aquí estamos con 3 support. Vamos a ver que tal chicos. Os dejo las runas en la descripción. En un link. Como siempre. Y ahí. ¡Oy! No yo también digo. Hostia se lo roba a tu. Por eso no he tirado lejos. Ya ya ya. Ha sido buena. Ha sido buena. Así que eso chicos. Os dejo el link en la descripción. El link de las runas. Y pues nada. Estoy jugando aquí con estos. Vamos a ver como se nota. Hola. Joder. Buena tío. Ya que estamos bien. ¿Qué haces tío ahora? Aquí. Ay que has seguido. Cuidado con el simbote. Cuidado con el simbote. No, no. Cuidado con el simbote. Soy en ADC. Cuidado eh. Que soy en plan en bote. Está rotillo. Porque si te escuchas. Macho. ¿Te estás esnifando el micro o no? Tío, déjame meter todo en la boca. Macho. Joder. ¿Qué coño estás haciendo? Te he bajado. Porque es que se escucha un. Así. Ya coño. Tengo la Q eh. Va, él también. A ver si puedo pillar a Swin en una de estas. ¿Puedes hacer una cosa? Puedes venir. Puedes venir. Mejor. Voy a quitar las marcas de la E. A ver. Pero te hay que quitar ese millón. A ver por aquí. Sí, se me ha ido la pinta. No, no. ¡No! Es un puto inútil. Vamos a ver. Si le he dado la Q sin misión. ¿Para qué mierda te pasa? Quiere prender. A full. A full. A full. Tranquilo. La todo bien aquí. No la voy a poner. Va. Joder. No crees que fueras a hacer eso. Sorry. Ya está bien. Está bien. Si matamos a este está bien. Vale. Perfecta. GG chicos. Muy buena. Ahí lo que he hecho chicos ha sido tirarla ahí hacia atrás. Vamos a recoger armas. Buah, buah. Y nos vamos. Nada va a ser. Uy. Me he movido sin querer. Muy buena Dark. Buah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué desrespre? ¿Qué desrespre? y peor un al todo el mundo impugn en un minuto el proyecto de batalidad no va a que le está bien pero a mí que la antigua demora más amplio no apuntó mucho lesión si es así no lo que pasa es lo que hacen con los recuerdos campeones que los hacen más complejos más difíciles pero más opes siempre cuando se puede usarlos muy bien sin apuntar se pesa la sesión del mundo de verdad la parte de que no 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 tiene muchísimo no no hay que tomar que su acceso libre hoy en este momento trabajaste por ciento a estas tíxeles se le ha dejado a balones no, 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 no voy a medir el alma vas a ir recogiendo todas las almas que podamos surrender se ha picado este creo le iba a pillar pero siendo un blitz ni de coña vas a poner un simple lol que asi se pican entre llamas lo mejor es poner guay asi si que se pican y que flipas uy, un poco mas y le pillan voy a pillar bueno no es por ser cabrón pero blitz es que tampoco ha hecho mucho y lo ha dejado solo va a pillar gordos eh pues mira le hace que al gordo tío es un buen super no es por ostia jajaja a ver que tal vais sen01 y kata01 también guay bueno chicos uuuh que pesados no? ya no tiene ni gemme gemme en par macho pero donde tienes el micro? lo tienes dentro de la boca? sácatelo coño no hace falta si quieres hablar por el micro no hace falta metetelo en la boca por si acaso no voy a hacer que crea bien oye el isil este que quiere robarme la jungla? que va a robarme? otra otra no en serio me ponemos nervios el lusban lo siento tío te he muteado es que estas aplando en plan asio digo se la esta tocando o? macho o es anakin? espera espera es anakin? es el anakin no jodas tu es anakin ostia que como siempre se te iluminaba la del careto digo será este ostia y ahora mejor si era anakin cabrón todo el gameplay con el sonido ese de 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 que parece que estaba abortando el cabrón no? si cabrón ten cuidado eh 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 no vale para hacer gilipollas no vale cagada mía cagada mía no se porque he intentado la Q creí que tenemos minion haciendo de muralla y no mar te vienes? de paseo? ups hola lisi y yo que coño haces? gracias por pullearme cuidado que esta blitz esta blitz esta blitz que coño haces? osea me lo pulleas y se va bien tío pues que majo manche encima te quejas tío si es que si pero maje te quejas no es que y se queja buena persona eh mata a ese ahí pero si me he dado a Q cuando estaba por aquí justo después se ha tirado y claramente jajaja 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 vas a poner la jajaja o si se piquen se pican mas joder lo doy que flamen hostias eh pues la he cagado porque es verdad que tengo las galletas no es porque me estoy pillando potis tengo dos galletas y dos potis la hostia las quiero a alguien las regalo jajaja es una galleta blitz no nada tío no ya tengo R yo no bueno voy la agitando ya que esta aqui y no esta la deje eh es ese blitz eh que no se donde esta eh puede hacer una una un flash y esas cosas intentamos hacer tengo ulti no voy a espera si se hace claro es que ahora esta jugando en torre lo tiene no macho si 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 ahora te jode si estaba esperando por la jajaja 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 quería esperar por la Q porque así le hacía un poco de daño mientras pero me parece bien me parece bien bueno d jan yo creo que digo ir porque no lo tira ya no es mal poder p p pand pan 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 p vale 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 le y sin a lo mejor esta viniendo l en los municipios ya habrá llegado a la presión si me hubieras más a romper esto de la torre cata la torre todo lo que doble el caso se te quiere meter a full y te separa y así nos echamos una risa por eso sale bien a lo mejor y todo un matrimonio de crisis marieta ceno sí vale, mira, no tiene Q la cara ha vuelto a pasar el I y esto es seguro de las formas ah, que pena el Lissime está por aquí, el Nsq tengo Q en 3 tengo la ulti yo también, te aviso yo ya tengo ulti deja ahí un ward vale, Lissime no me gusta en top ok ok ay dios, que no me gusta en top tío, estar bien a hacerla cogele con la Q, tirarte la W e irnos los dos al enemigo te daría gracioso con la buena acción de ulti ha subido para nada ojo, que pena creí que ahí podría pillar ahí me ha pillado me ha pillado eh, me ha pillado final tengo la ulti, eh bueno, bueno, es mejor que, pues, no te comía se puede ser un poco es que si usa las potes, ya de paso, porque joder, tres potes y una galleta, Nacho me agosto, tío es que este, justo a pillar el nivel 6 cuando me va a matar a mi por eso te lo matas, si no, no te matas ya osea, cuando me va a matar a la gamba, eh parece que una caja de galletas maria, ¿no, coda? estoy yendo a 1000, eh hemos pulsado mucho bota, hay que romper ya la torre de 1000 hora y todo estoy yendo, Kata, aguanta muere, tío, loco vale, bueno, al menos mira, tengo un alma vamos vamos vale, voy a comprar una fauna espera hacía más de lo juego con 3, ¿eh? qué tiempo, hostia el esing tiene un tumor o algo no, es que se cree gracioso ¿a que sí? gracias es un mono, loco es algo, eh, se va a ir a la joder, hasta luego jajajaja ya, eh, luego la co uy tengo, tengo la ulti aún, eh que aún no la usé en toda la partida, macho no, no, no osea, llega a tirar y está muerto, eh justo aparece Blitz menos mal un poco, pero tampoco no se me lo voy a poner, eh dale, anda cabrón es que quería que... porque sabía que se estaba operando el cabrón le iba a robar el ising, por eso es que digo, es que si no, no le vais a dar son normales, a lo mejor hasta luego al final morimos y todo jajajaja yo le he dado y digo, he dicho, mira, ya jajaja 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 vamos, vamos, eh jajaja jajaja noo, creí que había dado también a Kali, qué pena jajaja ay, casi, mira, te he dicho jajaja 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 esasbanda. alcoh acabo jajaja 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 No se lo diga sin campeón Todo un hombre, chaval No, no, no esperaba Ya, ya, no, si lo se, si lo se Tan pilla ahí Me voy a subir, que creí que eras el que tenía el micro en la boca Me voy a poner una polla, chaval Vale, bonita boca ¿Qué fue? Ganshot de Blitzkang, me atrae el chuey Me tira la R, el missing para atrás Me como otra ulti Ay, sabía que hice, es que lo sabía Sabía que se iba al natal Toma, tenía la W, por si alguno quiere Tengo la E, tengo la E Vamos Tengo la Q aún, eh Buah, qué pena, qué pena Tiene que esperar un poco más para la Q Hostia, lo estoy malo Va, vas a tirar a la torre ya Quédatela Me la he quedado Claro, me ha traído el cabrón No le he hecho aposta, eh Me ha traído a Swain con lo de la pasiva Y le he dado sin crear la torre Para las almas, tío Para Tengo que sacar una o otra Es que es que le indica Eh, está solo, eh, Cata Te avisamos Está solo Venga, ya, ya Relájate, no? Relaja las tetas, tío Sí Eơn que busca aquí el chaval Es mal humor Un petar, acá, pequeño O sea A ver, vamos a guardear Aquí el ping Siempre bueno, buen sitio Sobre todo cuando ya se puse las líneas y demás No tienen guard por aquí Hostia Está el blue enemigo Tienes un red Vamos a poner el blue Tengo R O sea que puedes entrarle A ver si la puedo pillar con la coin Una de estas A ver si está ahí Yo la llego a pillar, habría quedado súper bien Nada, se ha ido para top De sin estar solo Te aviso, por si acaso ¿Alguien viene? Estás solo, le digo Estoy yendo, anda Es que es demasiado buena Toma, toma Hasta luego Hasta luego, eh Buenísima chicos Ha salido worth, eh ¡Vámonos! Te pican Yasu, te pican Más tiras 5 He quedado mal Todo es más tiras 7 yo Ay, coño, sale hostia Vale No me sale Me estoy llenando una de almas Más chido de la hostia ¿Cuántas estoy? 70 Para el minuto 16 no está mal Wow, que mierda Toma Vale, creí que No sé, me he hecho para tirar el flash creo Eh, me voy a hacer que tengo de ganancia un día No, para qué voy A ayudarle Hay que venderle No, me ha pillado Tengo la Q, eh Tengo la Q Tengo, estoy muerto Fíjole, sí, purísimo No, vale Es el primer Pero me he dicho Voy a ayudarle Una mierda Tenga, queda otro Pa'ker, que feiti Tengo la Q Tengo la Q Tengo la Q Sen, cuidado Sen, dale, coño Dijo con que hace El Vizca, voy a hacer pillar Me hacía ilusión Buah, te llega a pillar ahí y me parto, eh No, pero está, está calculado, está calculado Que mierda, le tenía que haber pillado, guau Me habría partido No, no, no voy a pillar eso que me da CD Me voy a pillar eso que me da CD mejor Y arreglación de mana, que quieras que no Me estoy gastando mucho Pues, voy a mirar Tengo último La chica, esto hay que ganarlo, eh Sí o sí Vale, bueno Oh, bueno, bueno Es el I-5, por favor Uy, te podía haber salvado Me voy a tomar una pasiva al cabrón Y yo te podía haber salvado, espérate Tengo un huércola guichis, ¿no? Joder, jugo bien, tío Voy a pushar a un pelu Tengo la E Tengo la E Uy, qué cabrón No me esperaba eso No, era la R Sí, sí, tendría el segundo La segunda R ya Activa Mierda, había que probar Es que el Vizcrank ese Me lo voy a jugar Como le pille con la dada Pueden tranquilízate por ti No, ten cuidado, eh, Akari Ahora no Qué coño A ver, dime He salido con media vida Para farbear bot No puedo Vale, se van a hacer Vale, van a por ti, Sen Sen, van a por ti Sen Vamos a pushar esto Ya que no tiene familia No, no, no había en aquí No, no había en aquí Se lo tengo ¿Cómo podes? ¿Cómo podes? ¿Cómo podes? ¿Cómo podes? Tiene el 67 Si, tengo yo más, ¿no? Que el tubio en medio Sí, claro Voy a guardear la zona Pero si tienes tía mal ¿Cómo podes? ¿Cómo podes? Porque soy muy malo O sea, yo juego Super Juego 100 Super Se lo he robado No, 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 no Es que tal lesión, tío Pobrecillo Le he robado el pollito, gordo Pobrecillo A ver, se joda Vamos a ponerle, eh No, no lo vamos a ponerle No he citado Pobrecillo Jajaja Uy Toma, toma, dale, dale, dale Vete, ven Vale Son 50 kilómetros Pinchadme, please No, no, la tengo ya La he usado con Akali Jajaja Jajaja Pero si hay un... Es como mejor, ¿no? Joder Jajaja Coño Sí, ya no Tengo ulti, eh Tengo ulti Toma Vete, si quieres Oh, creo que sí va para adelante Toma, Solari Wow ¿Gol? What Joder Joder No me lo creo No me lo creo Vale, buena Ahí ya está No sé por qué coña vuelta Akali Yo creo que no se esperaba que hubiera El guardo Jaja de puta Me ha matado Con el Ignite Me ha matado Me ha matado Me ha matado Sí, ve tú Son spear Pen, pan, 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 pan ¿Qué pasa si? Increíble Mercury Vacate Sí, eh No creo que... No creo que para acá Pero perdón other than no hay que ganar la chica que la chica está en la parte esta partida se ha salido en la moria si es que el leesine está entiendo ahí está perdón 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 ya, ya, que la que hace en la boca anda tu leesine este es que le pula, osea si quema me llevo yo vale buena jugada en marzo ha volado eh ¿A tu? No, no lo mato ya, no te preocupes ¿Alguien quiere el blue? Si se queda por aquí le pillo Hombre, si me lo das a mi... Eh, que no hacía nada, que nada, pujalo, pujalo No, 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 para, ya son No, no, que venía, viste, ¿no? Estoy yendo ¿Por qué acaso? Pues vienes con papi Eh, tío, un micro aún Ahí estás igual Buena, a top Vamos a pusear mid, 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 todos a mid Vosotros seguid en top Yo no tomo flash Si pillaba saliendo ahí, ya Ya, ya, lo sé, habría estado chulo Van a top, o sea, hay que aprovechar ahora Mid está puseado, por eso os digo Yo hago, ¿te quieres acercar? Que no puedo saltar Bueno, pues dimelo, yo que sé No soy adivino, macho Lo siento No, pilla uno Pilla uno Al final nadie se va a quedar mido No, no Cuidado Lo siento, lo siento Le pillo Ah, qué putada Gracias Joder, hemos puesto los dos, ¿no? Joder, no me jodas ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? No lo sé No, no, es que he puesto al pin y va a ser el lince Después he visto a hostes en línea y he dicho, prometo la ulti, a ver si no... Y ahora me bolo yo por su culpa Me cago en la hostia Es que no sé por qué, ¿por qué has hecho eso, tío? En mi cabeza la ulti iba para los tres ¡Poniendo, sí! ¡Poniendo, sí! ¡Poniendo, sí! ¡Poniendo, sí! ¡Poniendo, sí! ¡Ay, Dios! ¡Qué cagada ha hecho! Ahora se hará un varón, me imagino ¡Muy buena, Lee Sin! ¡Gracias! ¡Joder! Entre que va fula de ahí Y no sabe ni tener una ulti Es que en mi cabeza eso sale, tío Sí, en mi cabeza, eh En la de abajo, dicen, ¿no? ¡Buah, eso es un cabullo en una cabeza! ¡Gracias! A la balontera gratis, me cago en la puta Hemos perdido aquí un... Esto era una victoria clara, joder Ahora ya no Estoy yendo, Lee, Lee, tengo la W No te lo voy a tirar Va, tengo W No puedo, no puedo No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Es que no tengo... ¿Por qué no? ¿Por qué te... ¿Cómo vas a robar entonces? Pues no te metas Es que mato a uno, eh Uy Uf, tú lo tengo ahora, tío Hostia, han pillado... Bueno... Yo me voy pa' base Uff, buen salto ¡Joder, lo hackeo! Como... Como... Tío Habría sido la hostia Me meten un básico, tío Y el de por qué te llevas no yo lo imagino Lo grande que es Más grande que mi cabeza Más grande que mi cabeza Más grande que mi cabeza Entonces esos tías, eh De abajo no, el cabezón de arriba Vale, le cuento ya Tengo la cabeza más grande que de ahí, chavo Tengo que intentar robarle otra vez Tengo que hacerlo, chicos Ya le robé un pollito Venga, voy a ver Que ya lo has mitiado Tengo que lo tirar con 800, yo creo, más o menos De vida lo mejor He mitado a malo Tengo que hacer un segundo, espera, último Sí Sí, sí, me encanta, pero en esta partida soy mi mierda, qué Sí, pero es mi mierda nunca ¿Cómo los vives? Me da... ¿Verdad? 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 Sí, sí, me encanta, pero en esta partida soy mi mierda, qué hay que jugar defensivo ahora que tienen varón, como moramos todos otra vez ya la mierda perdida cuidado, donde estas eh? donde vas? motivado no? el es muy feliz vamos a voto? va tu puse ahi no puse ahi ya que estamos joder que loco dale yo voy guardando eh mira el dragón, perfecto ni me había fijado están yendo todos ah? ya ya si si yo de vosotros oh le quería pillar en el aire, nah hilos hilos va a dejarle eh 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 cuidado, cuidado, cuidado no metais, no metais, hazme en casa no metais madre mía no no ahi va como me clipo allá mira la tonta desgraciados mira que lo he dicho eh, no metais no no, el dark la da a la top yo que voy a dar la planta si no estaba ni ahi yo quería hacerme bot ahí alguien le ha dado a la panta y va a la panta es normal así no ha sido alguien sin el enemigo al saltar no no, ese ha metido el aero, ese ha metido el aero y se pira pues ni idea vamos a pira esto a matar alisín jajajaja haló piló porque he volado he hecho un ah la promesa del caballero chicos por cierto esta es la build mas utilizada, vale la que más utiliza con 3 depende el enemigo tambien estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo a votar la W, la W, la W ahi esta, justo vámonos bueno chicos buenisima ostia alisín Mierda, que fail, ¿no? Estoy yendo a... estoy yendo para allá VAMOS LISING LISING OTRA LISING Si, si me mata, me mata Si, si me mata, me mata Joder, si los E te tiro la linterna, se lo va a hacer La mierda En realidad me mata el LISING Para que le dejo el solo Los minions, los minions Los minions me comen len No, no, no hay nada en bot Eh, bot No hay nadie en bot Ah, no, yo voy, yo voy, sacate, tranquilo Vinte segundos Cuando ya perdí, vamos a partir ¿Me metemos? Lo metemos No, no, ni internet por si acaso Ay, hijo de puta No me esperaba Estoy tanqueando, eh Sigo tanqueando, eh Sigo tanqueando, tranqui Vale, ya no Ya no, porque joder La Karina es mala Le pille Uy, que bonito quedo Toma, Solari Oh, esa E Vamos, la Q otra vez Que bien que lo dice Vámonos El Easy me acaba de salvarte el culo Con esa R, Tut Bueno, bueno, bueno Ah, ahí queda el 3, si Vale, buena Es que se le pilla en el aire como antes Casi No, no, no No tienen guarda aquí, eh No tienen guarda Le decía para regenerarme, cabrón Espera Joder, pobrecita ¿Qué le ha pasado? Está la linterna Está la linterna, eh Ya está Vámonos No creí que fuera a funcionar, tío Digo, no crees en la polmira Salió bien Chocala Vámonos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No son buenas dadas, tío Vale, vale Yo llevo con esta vida ya una hora, mancha No joder Tengo la linterna, 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 linterna 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 Ay, yo caes en mierda Vamos a pegarle, chicos Vamos a pegarle ¡Clarle! ¡Tú! ¡Tú! Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Qué estáis muriendo? Me cago en la puta ¿Qué estáis muriendo? Me cago en la puta